Muy buenas a todos, soy Escoces y volvemos con War Tales. Continuemos con la partida donde la habíamos dejado, que está bastante interesante, de este juego que me tiene bien viciado. Por un lado dije, vamos a hacer estas, ¿vale? Las que son misiones del mapa, porque habíamos empezado una y ni siquiera habíamos terminado. Pero por otro lado tenemos aquí las difíciles de cobrar pasta, bueno, una de las difíciles para cobrar pasta. O tenemos otra difícil aquí donde Cristo perdió el mechero. No sé, en un principio, venga, vamos a seguir con el... Tened una emboscada a la caravana para capturar a la mujer, que esta es la de aquí. Y luego era, no, esta, para los rastreadores, que era para la de aquí, pero bueno. Vamos hacia Lifegear. Otra vez, tira para acá. Esto no hemos ido a verlo siquiera, esto no sabemos lo que es, que está aquí a la vuelta. Voy a pasar a verlo. Tíos, cuerdas, yo solo quiero... ¿Vosotros qué sois? ¿Tenéis cuerdas? Soy el tonto de la cuerda, tío. Cato cuerdas todo el puto día, tío. ¿Esto qué les pasa? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Qué queréis? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué queréis de mí? Corene, provincia de Truce. ¿Esto quién es? Eh, no lo sé. Abandonar, no sé qué tiene que ver. Yo creo que esto va a ser... Ah, ¿esta no es la caravana esa que me decían? Puede ser. Maestra, creciente... Pues esto, una emboscada, caravana, capturad a la mujer. ¿Cómo se llamaba la mujer? ¿En serio? ¿Cómo se llamaba la mujer? Fortuna, crímenes y caos. No he hecho nada porque no he cometido crímenes. Misterios y sabiduría. Nada, nada. O sea, esto vamos como vamos. Pero no hay una manera de ver las misiones empezadas o qué. No, ahí no. Yo creo que esa es la de la caba... No lo vamos a hacer todavía. Vamos a seguir con nuestro plan, ¿vale? Es que no sé, por otro lado... Yo creo que va a ser esta, ¿eh? ¿Corone se llama? ¿Corene? Hay gente jodida, ¿eh? Ah, si requiere cadenas en busca y captura. Más 70. ¿Cómo? No, vale, vale. Esta es otra, va. Va, vas a pasar del tema. Vas a pasar del tema por ahora. Esto es lo que yo quería ver. Castillo de Marheim. La hostia. Vamos a ver el castillo, tío. A ver. ¿Qué pasa a esta? Bronhilde at Arlazar. Deberíos reconsiderar mi oferta. Sin nuestros seguritos, estás acabado. Yo... Vertusen no es nada sin sus viñedos. No solo te arriesgas a una revuelta campesina, sino también a perder todo lo que tienes, incluido tu título de negociante. En vista de tu situación, mi precio es más que razonable. Soy muy consciente de ello, señora Arlazar. Pero te lo ruego. Dame más tiempo. La decisión debe ser aprobada por el Consejo de Negociantes. En cuanto a mí, ya estoy comprometido. Mi hija no esperará para siempre. Y sus granjeros no se quedarán cruzados de brazos mientras sus campos se marchitan. Le está chantajeando, eh. Debes decidirte. Date prisa antes de que no queden viñedos que salvar. Vale, Clemens at Marsheim. Qué bonito, eh. La sala esta del trono, qué bonito me ha gustado. Vale, ahora ahí. Lo siento, pero no tengo tiempo para verte. ¿Cómo que no? La plaga que asola nuestros viñedos acapara toda mi atención. Por los colmillos de la bestia. ¿Dónde está el boticario? ¿Dónde está? ¿Esto está? Con hacha y todo, eh. Atragador. Atragador nivel 1. Vámonos. Me hace gracia. Vale, bueno, pues nada. Yo me creí que me iba a enseñar algo. Vamos a la zona. Vamos aquí, ¿vale? Tened emboscada la calabana y capturada a la mujer. O, eh. Bueno, esta es otra que no me gusta ya tener que hacerla, pero vamos para allá. Creo que la de la emboscada que tenemos que hacer es la tipa esa, ¿vale? Pero lo veremos. ¿Me cogen? No me apetece ahora pelearme con ellos. Vale, hemos escapado. Vamos por aquí con esta. Sí, sí, pero aquí va a venir por esta. Un momento. Por aquí vendríamos para allá. No, no, vamos. Vamos para abajo. ¿Dónde está viniendo para acá? Pagar salarium. Pues salarium pagamos. Este me ha dado, eh. Pagamos. Aceptamos. Y nos vamos. Podríamos meter ahí un vinito, ¿no? ¿Qué pasa si no? ¿Cómo? Pregunta es seria. Claro, uno o lo otro, ¿no? Siete. Ah, no tengo nada de uno, tío. Ah, sí, mira, leche. Ya. Va, o sea, metes una comida, mete la otra, no se te suman, ¿vale? Vale. Salgamos de aquí. Momento. Estos que... Qué buena traen. Mira, eh, no vayáis, no vayáis. ¿Cuerda? No. Joder, que os jodáis. Abandonamos. Abandonemos. Y ahora tenemos que ir hacia abajo. A poder ir de otra manera. Ahí tenemos madera, hierro, etcétera. Sí. Y ahora, en algún momento aquí va a tener que haber un giro para entrar en este camino. Tía, tía. Aquí está el camino. A ver que no tengo otra manera de entrar, tía. Ah, sí, ¿se puede subir así? No, no te deja, ¿no? No, no te deja. Tiene que haber una entrada por aquí. Es esta, es esta. Mira, la hora va a subir por ahí o no. A lo mejor, ¿no? Ropajes del maestro Geralt. Pues aquí están las porquerías estas, tío. Dejaro coger la mano. Es lo que está arruinando los viñedos, ¿vale? Y la finca de Winfield. La zona es mucho más rica, ¿eh? Que donde estábamos antes. Claro, pero por aquí tened una boscada que la van a capturar a la mujer. Igual es esa, ¿eh? La que hemos visto por ahí, pero... Lo más salía con... Segurísimo que es eso, sí. Con unos pocos materiales más. 123, 154. Segurísimo que es eso, sí. Mirad, ahí está. Bueno, ahora vamos a capturarla. ¿Y estos? Estos no son... Estos son ladrones. Gente jodida. O yo soy más. A ver. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Qué queréis de mí? Atacar. Nivel 3, ojo. 3, 2 y 2. Oh, oh, oh. Va a estar interesante. Son 7 tíos. Nivel 3. Va a ser una peli interesante. A ver. Supongo que no hace falta matarla, ¿eh? Bueno, o sea... Que podemos ir como a matarla con N. Atracador. Estornudo gamer. Uno en cada episodio, tíos. Para que no me chiste menos. Vale. Este tío, el miembro del equipo este. What the fuck. Con su armadura. Con una espadadito whapper. Vale, esto va a ser duro, ¿eh? Va a ser un combate duro. Además nos tienen divididos los hijos de puta. Vale. A ver, por aquí igual... No sé cómo hacerlo bien. Miembros del equipo. A ver, ¿quién es el primero que ataca? Este. Y luego... Eh, no te acuerdes, hijo de puta. Y luego ella. Vale. Primero este, que no va a llegar a nada. Así es que... Si vamos primero a por ella, ¿qué ocurre? Por N de Vichere. A ver, tú llegas desde ahí. Taurus, vamos a poner el martillo aquí a lo mejor. Es que tendrías que ir a por estos también, te lo digo. Esto va a ser doloroso, ¿eh? Este y este a por este. Vamos a intentar matar en un... Bueno, intentar matar en uno, vamos. Vamos a... Esto va a ser... Esto va a ser... Ojo, cuidado, ¿eh? Tú te vas a quedar aquí, tú aquí. Tú deberías de venir con el arquero, no lo sé. Te vas a tener que venir para este lado. Esto va a doler. Pero bueno, tenemos lanza, lanza... Pues vamos a empezar por ti, my dearie friend. No llegas, no me jodas. ¿Y tú llegas? Sí, llegas. Bueno, espérate, échate un poquito. Para atrás. Tira el hacha. Vale, ahora te acercas. Tira puñalas. ¿Ya está? Está agarrado. Carne ha muerto. Oh, oh. Oh, oh. Reiniciar la batalla, no puede morir, ¿no? Me veo. Vaya tela, tío. Está mal, está mal. A ver. Repetimos. ¿Pueden atacar los mismos? Sí, entonces hay que ir a por los demás. No hay que ir a por esta gente. Ok. Nada, pues vamos a por aquí. Tú luego el otro puñal es por ahí. A ver. Tú eres el de la super mega lanza. Van a venir por aquí a dar hostias como panes, tío. La vas a tener que poner por aquí. Para tirar por estos guarros. Vale. Entonces, ¿qué? Dejamos a este y a este aquí para tirar por este. Y aquí ya vamos. Ya vemos si iniciamos izquierda, derecha. Si acaso tú el de la lanza a lo mejor para que dé tiempo a tirar de aquí. Y luego la otra. Y luego, sí, sí. Y este aquí. Vale, ahora sí. Pues nada, empecemos por ti. Cambio de plan. Truco está en no matarle, ¿sabes? Una de la hostión duro. Ah, que la puedo noquear ya. Le puedo noquear ya. A ver, ya no llegas. Bueno, pues ataca a este, tío. Miembro del equipo. No me deja. Tiene que estar por las palitas. Vale, vale. Vale, tenemos que hacérselo a esta, ¿vale? Es la importante, ¿vale? Ya está en combate. No sé si ponerle nada. No hace falta meterle protección. Este se va a ir acercando. Bien. Vamos a venir a dar por culo aquí. No pasa nada. Hostiazo por la espalda, ¿vale? Ahí está en la movida. Tú puedes venir a por este. O a por este incluso. No sé si vas a llegar, pero tú. Es que no la quiero matar. Venta por este. Mete la puñada por la espalda. Vale. Y no le puedo noquear. ¿Por qué? Pero si no está en combate. Pero si estoy... No me atrasa. Que tenemos que... Pero no entiendo por qué no me deja, tío. En serio, ¿eh? Te puedes quedar ahí. ¿Me sirve? A ver. Este es el problema. Va a pegar a los dos. No, no solo a este. Vale, vale, bien. Que tengo contraataques. Es que me viene de lujo. Es que se hace el combo. Este está muy bien montado, este personaje. Claro, que no quería yo, pero vale. Debería haberlo hecho yo antes, cogiendo la... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Va a atacar después este, y después este, y después este, ¿no? Es que no llego yo. El puto miembro del equipo este me preocupa un poco, ¿eh? No te voy a engañar. Tú. ¿Minta hasta aquí? Es que es el que me preocupa. ¿Qué quieres que te diga este de los otros? A ver, este no va a atacar todavía. Va, hágaselo, hágaselo. Bien, vale. Ahora te mueves hasta aquí. Después puedes pegar a los dos. No me jodas, pues muévete un poco más. ¿No te puedes mover más? Vaya estafa. Dale la hostia. No llegas, ¿no? Vaya, toalla. Te quedas ahí, le toca a este. No sé si va a llegar. Puede ser que sí. Sí, 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 sí. Uf, por los pelos, madre mía. Vale. Yo creo que lo matas. Bueno, no me matas, pero le vas a dejar zamurriagado. ¿Y por qué poco? Sí, sí, pues la ha matado. Te voy a dejar por aquí. Vale. Terminas el turno a mi arquerito. A ver. Este medio muerto. Si le metes un zamurriagazo a esta, luego ya la puedes detener, ¿sabes? Pero es que por aquí lo vamos a pasar peor. Así es que sí. Vente para acá. A ver si somos capaces de matar a alguno. Dale. No lo mata. No llegas, tío. No me jodas. Puedes gastar un puntito, hacer la guerrerita hasta aquí. Ese estilo de matas. A ver, recuperamos el punto que perdemos. Sí, se llenó la cara, tío. Muy buena esa. Terminamos. Falta el lanzas mío. Que yo creo que vamos a tener que tirar... Hombre, podríamos tirar por el atragador, pero yo creo que no va a hacer falta. Estos dos van a ser más que capaces. Así es que tú lanzas. Ya está aquí. Coges esta lanza. Se la lanzas. Que para eso es una lanza. Vale, ahora le lanzas esta. Uh, espera. Que a lo mejor puedes atacar a dos a la vez si te pones hasta aquí. No. No vas a llegar, pero vas a intentar. Sí, señor. Le das a los dos. ¡Hostias! Y a ella también le hemos dado. Bueno, no era mi intención, ¿vale? Y a este no le matas. Pero vamos, le dejas muy tocado. Me sirve. Vale, se veía venir. Pero ya habéis muerto, ¿vale? Este es lo guapo. Porque yo ahora cojo... Un momento y luego se mueve ella. Que me va a pegar a este, ¿no? Pues... Entonces... Sí, así este te queda libre luego después para venir a apresarla, ¿vale? Y este que te encarga de este. Entonces cogemos a este. Le vamos a mover hasta aquí. Meter un lanzazo. Toma por culo. Terminamos turno. Eh... Hombre. Solo le dé a él. Bueno, no hacía falta porque le iba a matar el otro. Bueno, una hemorragia. Padre, terminamos turno. Le toca la pava a esta. Me voy a putear aquí un poco. Ah, una torta. Bien, bien. Sí, sí. Vale, y esto es lo que yo quería. Ahora no. Tú... Tienes para atrás de ella. Ah, no. Que tiene que estar enganchada en combate, tío. Y la pillamos, ¿vale? Aturdida. Ya está. Mission accomplished. Y ahora pues tírale... Nada, no tienes nada a ningún lado. Vente hasta aquí. Ah, bueno, sí. Mira, puedes usar esto. Ya se lo carga. Le hace un ataque de estos. De retirada, como se llamen. Muerto. Vale, ya la tenemos. Ya es nuestra, tío. Y... Terminamos turno. Le toca a este, que bueno, no va a llegar. Pero vamos a irlo acercando. Terminamos turno. Por aquí. Y esto se pone más interesante. Vale. Solo le va a dar a él, por desgracia. Pero con este va a ser diferente. Porque le vamos a mover. Vamos a traerte hasta aquí. Metes la hostia a los dos. Te odia. Ahora le metes la hostia a ninguno. Porque no has terminado de mover. Pues termina ahí. Ahora tú. Metele la... Y no lo matas. Tenemos el otro ataque. No lo mata, ¿no? ¿Qué? Por un puto... Por un puto... Por un nada, ¿eh? Es que esto es un mal gasto de la hostia, pero... Ah, va. Dáselo. Nada. Y retírate. No hace falta que te retires. Quédate por aquí. Pues sea. Vamos a darle un zamurriagazo. Además, no se puede echar para atrás. Pues está la roca de lujo. Y este otro más. Este ya muere después. Ahora le toca a él, ¿vale? Irá a atacar al más débil. No, al más cercano, sí. Muy bien. Pues bueno, me da un poquito igual. A ver cuánto le queda de vida. No, vamos con este. Dar una buena hostia. Y se lo carga del tirón. A tomar por saco. Vale, pues ya está. Mission accomplished. Y tenemos a la tipa esta detenida. Que hay que llevarla ahora a donde haya. Llevarla. Vale, reparemos todo. Me estoy quedando sin mierda. Es de saquear. ¿Qué es esto? Para ti, ja. Por 21. No me interesa. Bueno, espera. Te aprobamos. Sospecha. Esto es porque la hemos detenido. Pero bueno. ¿Dónde hay que llevarla, tío? Aquí, al viñedo. Vale. Vamos para allá. Y esta es la movida. Llevamos varios, además. Intentar evitar caminos. Un momentito. Esta. No sé quiénes son. A ver. No me han dado. Ah, aquí está. Polia de la hoja armadura 20. ¿Sí o no? No. Para el asesino mejor. No. Es que no tengo intermedias. ¿En serio? Es peor, sí. Vale, vale. Es como la de las lanceras. No, es peor. Bueno, es un poquito la armadura, pero me quita el daño crítico. Creo que no quiero. Las chiporras tampoco. La venderemos. Bueno. Es de lo mejor del mundo, pero... Me pueden venir a saltar por llevar a la tía esta. Bueno, se ha subido la sospecha fuertemente. Joder, baja, tío. ¿Encontraremos a alguien que venda cuerdas? Me pasaré toda la partida sin tener cuerdas. Es que tengo que volver al otro mapa, tío. Ahí sí que las vendían. A ver... Pues no quiero nada, tío. Hasta luego. Sigamos. Mejor atravesar, yo creo. Vamos para atravesar, a ver. Qué coraje me da cuando no pueden ir corriendo, tío. 24 de 154 de peso. Todavía puedo llevar 30 más, así es que guay. Ahí va, ahí va. Perdón, ¿eh? Entran las toses. Vamos a terminar esta de una puñetera vez. A ver si aquí a estos pudiésemos cogerles. En el buen sentido. Si son unos... Estos argentinos, tío. Estos argentinos. Venga, hombre. Corre. Venga, ahora tenemos que acampar. Bueno, venga. Acampemos. Eh... Acampemos, eh. Me da el más dos. Y... Pues tengo sal, pero espérate, espérate, entonces. Espérate, vamos a cocinar. Un sal para hacer de esto. Pues el máximo, tío. Son 11, ¿no? Vale. Voy a aprender recetas, cocinar platos de aprendiz. Muy bien, continuemos. Y ahora ya sea mucho mejor, mira. Vamos aquí. Le damos... A esto va a nos va a la felicidad. Perfecto. Nivel de peligro 80%, ¿eh? Nos pueden pillar. Bueno, descansemos. ¿Nos para en mitad de la noche o no? Ahora veremos. Dos puntos. Pues no, la tropa ha descansado bien. Qué guay. Tu tropa está creciendo. Ahora puedes nombrar a uno de tus compañeros como segundo teniente. Ok. A ver, uno era el arquero, ese capital... Perdón, era el espadachín, el capital, este asesino. Y lancé el arquero o el cachiporras. Yo creo que va a ser el nombrar tenientes. Por la función de estos... No sé realmente qué ventaja da. No te voy a engañar. Gestionar, compañero. Capturar. No, no. Te puedes quitar a los que quieras, ¿eh? Ok. Venga, la has cagado. Vámonos. ¿Era aquí? Sí, era aquí, ¿eh? Morada de al azar. Ya no matas más a nadie. Hablemos con esta. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Entregamos. Acorenne. Confirmamos. Contrataros fue la decisión correcta después de todo. Esta mujer fue una fuente de interminables problemas, pero gracias a vosotros ahora es mi cautiva. Por favor, aceptad esta recompensa y agradecimiento de mis honorables familias. Vale, pues son 20. 100 de vino. Espera, espera. Esencia virgen. ¿O tiene? Esencia virgen. 100 de oro. Y vino. No entiendo. Esencia virgen. ¿Y eso para qué es? Esta esencia... Y 20 de vino. Vale. Dice... Esta esencia traslúcida y pegajosa es un componente esencial con la elaboración de aceites alquímicos. Pues muy bien. A ver... Es mi deber proteger a la familia de al azar. Se mataron al tío, ¿eh? Consiguió este lugar en el mío. Al azar, que cosa... Vale. Lo bonitos son los salones estos, tío. Vale. Una misión hecha. Hemos avanzado 20. Ya me van perdiendo un poco el tema de captura. Podemos bajar por aquí. Hacemos esta. ¿Ves? Vámonos. Hacemos esa misión y... Un poco más. Examina. Las ratas suelen ser fáciles. Rumoría. La prometida negociante Clemens. A la mayoría ha desaparecido. Bueno. No te muevas, Botti. En un momento. ¿Quiénes sois vosotros? Ah, me han tenido una trampa, ¿eh? Se supone que el aprendizaje iba a estar solo. Ah, el aprendizaje era esto. Luchar. Vale, vale. Luchemos. Este era el aprendizaje. Sé que nos llevamos, que no sabíamos mucho de para qué era. Pero bueno, les vamos a dar un palizón increíble, ¿vale? A ver. Pues yo creo... A ver. Déjame ver. Tisi 22. Ojo, cuidado, ¿eh? El lancero y este es... Ojo, cuidado. Vamos a tener que ir un poco a... A saco, paco. El primero que ataca es este. Ah, pero yo te iría ya primero por los fuertes. Aunque el primero que ataque sea este. Siguiente es ese. Bueno, entonces vamos primero a por este, ¿vale? Un, este. Vale. Vamos a poner al... A este, ya que el lancero está muy OP. Este lo podemos dejar aquí para luego tirar de lanza. Bueno, la vamos a dejar como está, sí, sí, sí. Y el arqueo este es el único que me preocupa un poco, pero bueno. Dejala aquí. Vamos a cogerte a ti. Te vas a mover hasta... Espera, espera. ¿Cuál era el primero que atacaba? Este, ¿no? Sí. Un calanza. Creo que llega así ya, ¿eh? Tienes que ir a matarle. A ver, tú. Vale, uno menos. Si me gusta. All right. Ahora... Mira, te puedes... Oh, qué pena que no tenga más movimiento, tío. Va a acercarle y meterle a este. Porque el siguiente es este, ¿vale? Ese, ¿no? Hay que ir a por ese. Asesino no sé si va a llegar. Pero vale. Terminamos. Sí va a llegar, pero vamos, por lo... Para pegarle un poco, nada más. ¿Y tú llegas? No llega, tío. Pero tú sí tienes que llegar. ¿No? Es este, ¿no? Sí. Este sí llega. Y el lancero llega también para reventarle. Tenemos uno, dos, tres. Pues entonces dos, tres a por ese. Vamos a empezar por... Tilancero. Qué pena no poder poner... Bueno, lo puedes poner aquí y disparar a esos dos. Vamos a ver. Vamos a ver si no la ha cagado, ¿eh? Vale. Si la hemos cagado un poco, la verdad. Bueno, pues ya métele a este ya que estás aquí. Vale. Te quedas ahí. He comido daño solo porque es idiota. Vale. Tú sí, vente para acá. Le vas a meter lo que puedas. Y no puedo con los dos. Vale. Mi intención era haber intentado matar a estos dos en el mismo turno, pero va a ser imposible. Este no llega tampoco. Pues nada, terminas el turno. Y ahora tú... Termíname. Cada vez que no va a poder con los dos. Vamos a intentarlo, pero creo que no va a poder con los dos. Creo que no. No, tienes que dar más. Me interesa mucho más matar a este. Te veo que tengo que ejecutar un ataque de oportunidad contra el enemigo en combate. Vale. Sí, pero ahora mismo no puede ser. Mételo aquí lo opción. Muerto. Vale. Ahora sí, te terminas de mover hasta aquí. A lo mejor lo consigo todavía, no creo, pero... Ah, pues sí, miradlo. Pues lo he conseguido. Vale. Matarlo a los dos. Mira, sorpringaba este. Pobrecito, me da hasta pena. Terminamos el turno y me quedan este. ¿Y quién más? El asesino no ha hecho nada aún, venga. El mismo asesino yo creo que se lo carga. No, espérate. Pónmelo aquí. Vale. Y venga, usa este y... Muerto. No, no, no. Porque me... No, no. Termina el turno ahí. Y tú, sí, te mueves hasta aquí. Flechazo y muerto. Y me lleva otro punto amarillo. Hasta luego, compadre. Habéis visto en una ronda. No les he dejado ni atacar. Así se ataca, tíos. Así se hace. Bueno, para venderlo no está mal. Continuemos. Por los promios de la bestia. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué estaban aquí? ¿Dónde se suponía que tenía que estar mi tío? ¿Podría estar en peligro? Has conseguido la llave de oro. Muy bien. ¿Y para qué es esto? Todo lo que puede encontrar de ellos fue esta llave. Debemos averiguar qué abre. Uy. Pues ni idea. Nosotros estábamos yendo a las ratas. Que no sé yo si voy a poder. Pero bueno. ¿Dónde están las putas ratas? Tengo que subir por esto que dejé yo aquí. Que eso está muy bien. No sé si puedo entrar ahí arriba. Honest. Por aquí es. A través del bosque puede ser. Antigua mansión. Sí, sí. A ver, tira, tira. Necesitamos vender mierdas, ¿eh? Tendría que estar aquí, ¿no? Y ahí está. Plaga de ratas. O sea, aquí arriba no puede ser que moleste a nadie, tío. Vamos a luchar, ¿vale? Como esas son 170. Esto va a ser fácil. Estas son muy fáciles las de las ratas. Si sabes cómo atacar, sabes ir a saco a por ellas. Mira, esta va a estar más complicada porque no voy a poder llegar a saco, paco. Pero bueno, mira. Desde aquí tú vas a llegar a pegarla. Por aquí tenemos que conseguir el lancero desde aquí. Tú que tienes mucho movimiento te vas a tener que poner aquí. El arquero abremos. Tú te vas a poner aquí. Tú aquí. Y vamos a ver. Vamos a empezar, pues, por ti. Te tienes que apartar para que puedan pegar los demás. Vale, ahí. Vale, poco suficiente. Menos turno. A ver. Esto es lo que me jode porque ahora me quedo en combate con este asqueroso de mierda. Madre mía. Tendría que haber ido, claro. Es que no he mirado cuáles ratas iban a atacar primero. Tendría que haberlo hecho. Pero bueno, puedes hacer esto. Tirarte, ¿vale? Coges un poco de daño, no pasa nada. Pero vienes aquí. Te metes el ostión padre, ¿vale? Te ponen meter a las dos. Vale. Meter un poco más de daño. Valiendo. Terminamos. Vale. Bien que sea ese. Creo que voy a usar el lancero. Vale. Acerca solo un poco. Aquí está bien. Me metes y muerto. ¡Hala! Lancero es la repolla también, ¿eh? Bueno, el arquero también me habría servido para... Porque también tenía esto de conseguir un punto amarillo. Saquemos todo. Reparemos. Aceptamos. Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Yo ya no sé si tirar aquí uno de estos también. Tengo tres. Se me deja por ahí. Aceptamos. Para allá. Pum, pum. Y ahora... No sé qué tengo que hacer aquí. Pitón. Descubre. Abre la llave del lugar de encuentro. O sea, que es por aquí. Destruido. Antigua. Antigua mansión a lo mejor. Espérate. Bueno, pues sube otra vez. Porque a lo mejor hay cositas por aquí que... Uy, aquí está el lobo blanco. No sé yo si debería de meterme por ahí. Bueno, si me enfrento a ellos, pues nos enfrentamos a ellos. No pasa nada. Voy a intentar que no. No, 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 no. ¿Me pillan? Creo que no. Es que no me apetece, sinceramente. Es un... Combate complicado. Mira, aquí es. Usar. Bajar. Un momento. Estoy seguros de que queréis bajar. Y si es otra trampa, aceptamos. Bajamos de todos modos. ¿Por qué habéis tardado tanto? ¿No fue tan difícil la puntura de un simple aprendiz? Wilford Adfiden. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Dónde están mis hombres? Los hombres no han sobrevivido. Luchamos, ¿no? Nivel 4. Soldados a pie de 2. Y un soldado de falange. ¿Son solo 3? Ah, y un teniente. Que sale nivel 4, pero somos bastantes. Así es que bueno. Vale. Otro combate bonito. Precioso. Este por aquí. Aquí vienen 2. A ver. Soldado de a pie. Estos son chungos. Los soldados. Joder. Sí, aquí que ponerse serio. Si luego tienes aquí este teniente todavía. Vamos a coger al... Este. Y puedes dejar a las en estos 3. Para estos 2. Yo creo que... Va a valer. Y ahora tú te puedes venir aquí... ¿Quién ataca primero? Este. Y luego... Este. Ok. Primero este, ¿no? No ibas a llegar. Si este tiene bastante movimiento... Para enchufarle un lanzazo... Y luego meterle el palazo. Te vas a tener que quedar por ahí por si acaso... Y tú te vas a poner ahí. Bueno, veremos. A ver. Entonces hemos dicho que este primero, ¿no? Pues empecemos por ti. Te vas a venir hasta aquí. Coger la lanza. Se la tiras a este tío. ¡Qué burraco! ¡Qué berraco! Tienes hasta aquí. Mazazo. Hostiazo, padre. Bien. Y gasta el punto. Y le matamos. ¿Hola? ¿Qué pasa? Ah, que se ha decido así que le... Ahora. Bien. Siguiente es aquí, ¿no? Pues me queda un movimiento. Este hemos dicho que es, ¿no? Después, ¿quién es? Este. Vale. Pues... A ver, contigo. Contigo, papu. Dale, dale, duro. Estos son duros de roer, ¿eh? Quédate ahí. Te iba a decir debilitación, pero bueno. A ver, ¿qué tienes tú de... 8-16? No pasa nada. Terminas turno. Vale. Qué color del contraataque es la repolla, tío. Vale, y ahora tú... Espérate, tienes el siguiente. Este, ¿no? Vale. Empecemos por el asesino. Espérate, ¿tú qué tenías? Tú matar también, ¿no? Y este sí termina. Pues entonces empecemos por team. A ver, duro. No, espérate. Si te mueves hasta aquí, puedes pegar a los dos a la B. Ahí. Pegas a los dos. Genial. Y ahora métele un lanzazo. Ahí estamos. Quédate ahí. Con orrijo de puta. Ahora es este, ¿no? Y luego es el otro de allí. Bueno. Vamos a terminar aquí. Creo que sí que va a tirar por esto, que son los que más daño pueden llegar a hacer. Vale. Vas a... La primero con este. Es que no te voy a gastar, voy a hacer una mierda de daño. Haz esto. Vale. Y ahora... Podemos utilizar que este pille cacho. Ah, no. No me deja. Vale. Se voy a venir. Es que tiene muy poca armadura el asesino, tío. A ver. Ok. Fair fucking enough. El cachiporris. Este te va a pegar por la espalda, que está bien. Y luego el arquero va a pegar un tirito también. Luego le toca a este. Vamos tú por aquí. Vale. Muy buena ahí. Metele el ataque este. Ahí estamos. Bien. Terminas ahí. Y ahora tú, por favor. Si ven, intentar matar a este no la vas a matar. Luego va a venir a por mí. Acércate más, colonia. Acércate más. Ponte aquí. Vale. Vale. Ok. Pues esto es lo que hay más. Lo puedes hacer. Terminamos. Ya le toca a este. Ah, a este también. Muy bien. O sea, que este ahora va a pegar duro, eh. Don Omar. Uno muere. El otro casi. Perfecto. Y terminas turno. Contigo, papo, Torus. Termina de matarle, por favor. Otro menos. Vale. Y ahora por aquí. Por ti con este. Ok. Ahora este. Ahora le toca a ellos. No es un problema. Vale. Un poquito. Está bien protegido el espadachín. Es un poco reparar y punto. Y tú. Métela aquí. Zamurriagazo. Tremendo opción. Vale. Y ahí. No lo matas. Pero vale. Ya dejas tonto. Bueno. Y tú no vas a llegar, obviamente. Pero bueno. Tira para allá. Miramos turno. Ya nos toca a todos nosotros. Pues puedes andar otra vez si quieres. Es que ya mueres, ¿sabes? Si con este le matamos. Matale, joder. Te llevas un puntito y si no, pues con el lancero. Vale. Puntito amarillito. Pues ahí estamos, gente. Mission accomplished. Saqueamos. Reparar son siete. Ojo, cuidado, ¿eh? Vale. Continuemos. Y inspeccionamos. Él era... Mi tío ha muerto. ¿Cómo es posible? ¿Por qué alguien asesinaría a un boticario? ¿Y quién se tomaría tantas molestias por tratar de mantenerme... De matarme a mí también? Tú tienes sangre real, ¿eh? Seguí sin mí. No puedo dejarlo así. Gracias por traerme aquí para que pudiera conocer su suerte. Remedio de aprendiz. Bueno. Vale. Y otras veinte de estas. Vale. Nos faltan sesenta y terminamos esta zona. Que no es poco, ¿eh? A ver. Usemos la ganzúa. Con este novato. Firma. Bueno. A ver. Empezar desde aquí. Joder. Joder. No voy a... ¿En serio? ¿Cómo vas? Aquí. ¿Y qué me dais? Dadme algo guapo. Dadme algo guapo. ¿Esta mierda en serio? No. Vale. Pues salgamos. Bajar. Y no hay nada más, tío. Vale. Tenemos aquí los rastreadores del extraño tubérculo. Vamos para allá. Tendríamos que hacer esta parte, ¿eh? Yo creo que sí. Venga, tira para abajo. Vamos a hacer esta parte. Pero eso, queridos amigos, forma parte del siguiente episodio. Si queréis verlo y queréis continuar esta grandísima partida, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Besito. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.